Muy buenos días viajeros nuevamente, fin de semana largo en Argentina y venimos a recorrer un poquito de la provincia en la que yo vivo, un poquito de Buenos Aires, vamos para Sierra de la Ventana, pero antes un pantallazo de lo que es Lago Epecuen, que seguro te va a encantar tanto como a mi. Vamos con la intro. Villepecuen se encuentra a menos de 10 kilómetros de la ciudad de Carué. En su época pre-inundación llegó a ser hogar de 1.500 habitantes y además un gran centro turístico para visitantes que buscaban la paz y las propiedades curativas de sus aguas termales. Primera parada viajeros de este recorrido en auto por Villepecuen, que les voy contando un poquito, era una ciudad fundada en el 1900 y algo. Llegó a tener 1.500 habitantes y en un momento se inundó por completo. Un poco la naturaleza, un poco la culpa del humano. Y bueno, quedó sumergido sobre agua, esto quedó sumergido sobre agua y se ve toda la naturaleza muerta, da un montón de miedo. Y se ve lo blanco porque es agua muy salada, porque tenía poderes curativos, en teoría, y tenía un montón de gente y casi todo desordenado. Les estoy contando la información más o menos como fui leyendo e investigando el lugar. En esta primera parada tenemos nada más y nada menos que un emblema del lugar. El Matadero. Está prohibido entrar acá y claramente nos damos cuenta enseguida con el estado de las paredes, pero no me da muchas ganas de estar ahí. Sí, medio peligroso, pero se puede ver, se puede ver y es sorprendente, sorprendente. ¡Suscríbete al canal! Si empezamos a ver acá, vemos esa raíz que no tengo idea cómo llegó y todo eso blanco es sal. Es sal en grano. No me quiero acercar mucho, pero... Anda, es tremendo. Y allá, estamos contra luz, se empieza a ver las ruinas del pueblo. Así que vamos a seguir. Eso que les contaba yo, que eran los... Las ruinas en realidad eran esos quinchos. Porque es una playa sustentable. Es un lugar para venir a tomar unos mates. En este momento no hay nadie, pero... Pero muy lindo, muy lindo. La entrada de viajeros a junio 2022 es de 300 pesos argentinos. Y con la misma te dan un mapa de la ciudad y una leyenda. Que no me expliquen por qué, pero tiene que ver con indios. A ver, Niña Encantada tiene que ver con indios. Caverna de las Brujas tiene que ver con indios. No sé por qué, no sé. No sé por qué tiene que ver con indios todo, pero quizás alguno lo sepa y lo quiera poner en los comentarios. Yo no puedo creer que estaban los autos, todo bien. Y ahora es esto. No sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Y vengan, vengan porque les va a encantar como ir Última parada, estación de Ferrocarril Y bueno viajeros, hasta acá el video de hoy de Lago Epecuen Espero que te haya gustado un montón No te olvides de darle un like, de comentar Y suscríbete, que la mayoría de la gente ve mi video y no está suscríbete al canal Así que hay que hacerle clic ahí Si no querés que te moleste, ni siquiera le hagan la campanita Y si querés desinterarte cuando hay un video nuevo, le haces en la campanita Simplemente eso, es súper súper fácil, es gratuito y a mí me ayuda un montón Espero que te haya gustado realmente Seguimos para Sierra de la Ventana y te veo en la próxima entrega Porque se va, se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!